Madre mía, madre mía, uff, uff, mirad, todos estos sorteos los vednos el viejo Logan o Wolverine Allman Logan, Invasión Secreta, brutal edición de Panini Comics, todas son ediciones increíbles, Asedio, todo esto está ya para sortear en el canal te deis los links en la descripción del vídeo y van a venir muchísimos más sorteos este mes, de hecho lo he dicho, cada dos días otro sorteo más al canal para agradeceros vuestro me gusta y vuestro apoyo y bueno, sé que no lo he dicho aún, pero esto es Feed Comics y Cine y yo, Galudén, aquí en mi canal, casualmente hablo de comerciado con el comer cine Madre mía, madre mía, hoy he estado con mi colega Rorkor he estado haciendo cosas con mi novia, he estado haciendo cosas con la casa, he hecho un par de vídeos pero me habéis bombardeado en plan masivo para que haga un vídeo contando los easter eggs o los secretos del trailer de Spiderman Homecoming Los secretos, secretos, ¿sabéis que intento ser un youtuber diferente y... no sé? pero ¿no os habéis dado cuenta de una cosa? ahora os voy a enseñar Madre mía Secretos de Spiderman Homecoming The Geeks Street Marvel Milu Bruxelas Bueno, esto es de 5 meses, ¿vale? pero son secretos de Spiderman Homecoming Otra vez Milu Bruxelas The Manux El loco de los comis Momento Freak O sea, un montón de gente que hay gente que aquí que yo no conozco Yo no sé quién era el loco de los comis No lo sé, o sea, siempre está guay conocer gente nueva, ¿vale? Cosa que tal vez, tal vez no viste, ¿no? Madre mía, o sea, y... Ufff No me estoy metiendo con estos títulos No penséis que troleo No, no, no Me refiero que Toda esta gente Ya han hecho O sea, lo de easter eggs Hombre, a ver, el análisis O la videoreacción es un clásico, ¿no? Pero secretos, secretos Otro aquí Cosas que probablemente no viste Probablemente, o sea Podría, ¿no? Como veces podría Sí, yo es que estaba... Es que en ese momento me llamó la novia y giré la cabeza, ¿no? Madre mía, si está todo clarísimo Lo que no viste del tráiler O sea, mira El loco de los comis Lo que no viste del tráiler No, claro Nadie Nadie vimos Esa referencia A Tobey Maguire No, al Spider-Man 2 De Sam Raimi Nadie la vio Madre mía Por Dios 13 curiosidades y secretos Que no notaste O sea, este ya Es Pitoniso Y sabes que Tú ni yo Lo notamos El secreto detrás Bueno, esto desde hace otra semana Vete a saber, ¿no? Pero bueno Y... Y se voy Y sigo buscando por páginas Seguramente encontraré un montón, ¿vale? Pues aquí en este canal Este tipo de cosas No la hacemos Y de ahí El título del vídeo Y os Quiero anunciar Que mañana 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 Voy a hacer un directo Con micro abierto Ya sabéis En el programa Discord A los que seáis seguidores Del grupo de Facebook Mi grupo Feed Corps Sabéis que suelo poner un link Para la aplicación Discord Entrad y hablar conmigo Vamos a hacer un directo Para que tú Sí, sí, tú Si quieres Puedas decir lo que te pareció El trailer De Spice by Homecoming Y hablar con todos nosotros De buena onda Un directo Va a ser un directo chulo Va a ser un directo largo Y sobre todo Un directo Distinto Distinto A todo lo que hacen Los demás Que ojo Que está muy bien Claro que está muy bien Pero aquí Vuestro amigo Garudén Hace cosas distintas Y si estáis conmigo Dadle un buen me gusta Comparte este vídeo Comenta Suscríbete Sígueme en mis redes sociales Únete al grupo Feed Corps Que mañana Tendrás un hueco Para expresar tu opinión Y estar hablando De buena onda Con más gente Como tú Verdaderos Amantes De los comics Y el cine Que no le vale Con hacer un vídeo Diciendo una encabeza De noticia Puedo una Y una imagen Y ala No no Aquí Amamos Los comics El cine Con lo cual Nos tiramos Minutos Y minutos Y minutos Hablando de ello Porque somos como tú No somos una fachada Somos gente Pasional Con lo que nos emociona Así que lo dichos Lo dichos Lo dichos Madre mía Lo dichos Que os espero mañana Amigos Y que corra la voz Directo Micro Abierto Sobre Spice Bajo en Comin Y dejados de tantos secretitos Que todos tenemos ojos Y sabemos lo que pasó O no Subtitulado Subtitulado Subtitulado